Desde el año 2017 existía la intención de reunirse las empresas de Pueblao, Envigado y Sabaneta. En el año 2019 se logra consolidar un consorcio que se denomina PES y el área metropolitana logra autorizar esta consolidación de consorcio. Cuenca 5 será operado de una forma por estos buses que hoy se entregan o que más bien entran en operación propiamente de todas las empresas que estaban en este sector del Valle de Aburrá. Se logrará una integración, se logrará mejorar la prestación del servicio y va en vía de seguir promoviendo el transporte público como la columna vertebral de la movilidad. Esta es una muy buena noticia porque definitivamente se mejora el servicio y se venía esperando esta historia o esta noticia desde el año 2019. Hoy los empresarios dan este paso adelante, es un compromiso de ellos como sector del transporte colectivo y tienen la piel intención de seguir avanzando. Espero que realmente sea sostenible en el tiempo este servicio.